Bueno, tenemos una cosita interesante que contar hoy, la verdad. Hablando… Que Lion King me está hablando por aquí. Hablando de musiquita. Que sepan, amigos, que… Alguien ha producido un tema. ¿Ojo? Para el fucking señor Tortuga. Ja, ja, ja. Un nuevo temita de señor Tortuga, amigos. Eh… Y… ¿Queréis que lo ponga? Espérate, mira. No, ¿tú qué crees? A ver, no lo puedo poner entero, pero puedo poner un trocito, ¿vale? ¿Por qué? ¿Va con copyright? No, porque quiero poner… Quiero colocarlo rollo… O sea, quiero hacerlo bien, ¿sabes? Quiero hacer una pequeña promo y tal, y toda la movida. Ah, que es un tema en plan guay. Sí, es un tema en plan… A ver, todos los temas que hacéis son muy guapos, ¿eh, amigos? No me malinterpretéis. Pero… Pero bueno, ha hecho un tema… Coyote Dax ha hecho un tema sobre el señor Tortuga, brother. ¡Ahíla! ¡Ahíla! ¡Verdad! ¡Ahíla! ¿Qué dice? Coyote Dax ha hecho un tema sobre el señor Tortuga, amigos. O sea… What the fuck? ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Y he flipado también, ¿eh? Yo he flipado también, tío. Eh… Claro, tú imagínate yo de pequeño bailando sus canciones en el country, tío, y ahora de repente hace un tema sobre un personaje mío, ¿sabes? Os voy a poner un trocito, ¿vale? No mucho, porque no quiero tampoco que… Pues que eso, ¿no? Mira, os voy a compartir a vosotros también, va. ¿De qué estoy, tío? A ver, ¿eh? Para que escuchéis. ¿Estáis escuchando? ¿Estáis viendo ya? Sí. Os voy a poner un trocito, ¿eh? Un trocitito, ¿eh, amigos? No puedo poner más porque quiero hacerle una mini promo así guay y tal. La verdad… Espérate, porque no… Voy a quitar el volumen en un momento del Discord, ¿vale? Para que no se escuche nada, ¿vale? Que quiero justo en el estribillo, poner el estribillo, ¿sabes? A ver, espera… Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Lo pongo, ¿eh? ¿Estáis listos? A ver, no se escucha muy bien aquí, porque esto era como una… Desde que me pasó, se escuchará mejor, ¿eh? Pero se escucha medio raro. Eh… No se escucha del todo bien, pero porque no… Bueno, me imagino que faltará alguna cosa, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, me lo dijo el que no estaba del todo terminado, pero bueno, da igual. Voy a poner el trocito, ¿vale? ¿Estáis listos, amigos? Dale. Publi espera en eso. Vale, me espero, me espero, me espero. Me espero, me espero. Me espero 30 segundos, va. Me espero 30 segunditos, va. Y lo pongo. A ver, es un temita que… A ver, yo pensaba que iba a ser algo más… O sea, es comercialito, en verdad, ¿eh? O sea, no es algo muy… Como muy de este, ¿eh? Como los que hago yo. Pausa, pausa. Venga, vale, vamos a dar, ¿eh, chicos? ¿O qué? ¿Ya se ha pasado a Publi o qué? Coño, coño, que quiero que lo escuche todo el mundo, tío. Oye, ya. Venga, va. No tiene copia ni nada, ¿eh? Venga, tres, dos, uno… El catorce… Ah, no, espérate, este… ¡Esto era un audio! ¡Esto era un audio que me había mandado! Escúchame, Coyote Dax te ha llamado por… ¡Ay, Dios mío, tío! Es verdad, esto era otra cosa, esto era otra cosa. Me he equivocado de audio, chaval. ¿Y esa foto, Nexus desnudo? Qué hablar, qué hablar, payaso. Venga. Eh… El catorce no sé, no sé, no sé, me estaba hablando de alguna movida suya. Venga, va, ahora sí, ahora sí, en serio, en serio. Si me dice que el catorce venía para España, me decía. Venga, va, tres, dos, uno, ahora sí, ¿eh, amigos? ¡Let's go! Jarequianos y filántropos amados, humilde y criminal, siempre enamorado. Por todas las mujeres siempre engañado, solo buscaba amor, pero el mundo lo ha engañado. Señor tortuga, canta en la plaza, del amor y la traición que sufre en su alma. Martianos lloran con cada corte, un corazón reto que el tiempo no ponga. ¡Ah! ¡Tú sabes! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué heavy, güey! Güey, está épico, eh, tío. Surrealista total. Está muy god, güey, qué heavy. Surrealista totalísimamente surrealista, eh, tío. Total, total. What the fuck? De repente yo te da que me haga un tema para el señor tortuga, tío. O sea, es muy random, tío, la verdad. Pero bueno, estoy contento, estoy contento. La verdad que está chulo, eh. O sea, tiene sus cosillas, está guay, tío, el temita, eh. Ya lo escucharéis bien todo entero, el tema y tal, cuando… Porque me dice, bueno, hacemos un videoclip, tal… Y digo… ¿Qué? A ver si me puedo subir un fin de semana a Andorra y hacemos un videoclip, me dice. ¿Qué dices, bro? Tío, bro, ¿de qué me quieres poner un sombrero vaquero y un caballo o qué, tío? Sin camiseta. Sin camiseta ahí, tío. Tío, qué guapo, bro. O sea, esto es una locura, eh. Podría estar guay. En verdad, sí, yo por mí lo hago, tío. Yo me apunto a todo, tío. A mí si me proponen cosas así, es una experiencia, tío. O sea, no lo hago realmente por ganar nada en concreto, porque al final esto no… De aquí no va a salir dinero ni nada por el estilo. Porque, bueno, es una canción, o sea, no… Pero la verdad que… Que yo me apunto a un bombardeo, tío. O sea… Qué locura, tío. A mí me molaría hacer un videoclip, eh. Lo que pasa es que me ha dicho unos días que no sé si me van a ir bien, la verdad. Es lo único malo. No sé si me van a ir bien los días que me ha dicho, justamente. Pero bueno… Tú, yo me subo, eh, a ver eso. Súbete si quieres y… El tirón, eh. A ver, quien quiera… Si queréis participar vosotros en el videoclip, podéis subir, eh. Hombre, chaval. Hombre, que sí quiero. No, sí, sí, en serio, eh. O sea, si queréis… El día que vais a hacerlo, si queréis participar… Es que del tirón, bro. Subir y… Y hacer de becerro, Nefa. Yo puedo hacer de caballo… O sea… Oye, yo puedo hacer… Me he visto de blanco y con un lado… No. No, bueno… A ver… De blanco me vas vestido cada día, bro. No… Más nunca, vio. Más nunca digo nada más, vio. No me dejes envergüenza delante de Coyote, por favor. Es que envergüenza delante de Coyote… Seguro que no me hagas eso. Me ha dicho… Bueno, luego te veo tal, no sé qué me ha dicho. A ver si… A ver qué dices tal. Así que no sé si estará por aquí, pero nada. Si está por aquí, un saludazo enorme, amigo. Qué crack, eh. Sí, sí. Me dice, me inspiraste para hacer esta canción, tal. No lo hubiese hecho si no fuese por ti, tal. Qué guapo, tío. Y digo, guau, de una, tío. Y ahora justamente está en España… Y decía, bueno, igual me subo, tal. Y yo le digo, bueno, si te subes, tío, lo grabamos. A ver, yo no sé qué recursos espera que saquemos, pero podemos sacar cualquier coche mío, así, rollo en plan… Yo qué sé, ¿no? Vamos los dos en el Lambo, tío. Chuparlo. Ahí, todo guay. Podría quedar un de este guay, en verdad, eh, tío. Que dice Lion. Yo, si quiere, le hago un tema. Usted canta y le pongo autotune y es Bad Bunny, jefe. Estoy seguro de eso. Tú eres un crack en eso, eh. La idea soy expresa suscripción. El Ken, como no está, se lleva un pez mae para el clip jefe. Es verdad, me puedo llevar un pececito de esos. Jajajaja.